y esto es lo que sucede cuando tienes tiempo de no hacer ejercicio en la primera corrida ya yo te hubiera reventado día 3 y llueve bueno yo vizno pero ya hace frío sin lluvia vamos a recorrer la ciudad esto lo pusieron porque están construyendo ahí para la seguridad de los peatones en panamá ponen una hoja de zinc como techo y di que te fue bien escampa llueve, escampa, llueve, escampa, llueve, escampa, llueve ¿Segura que me va a enfermar? no, nadie se va a enfermar aquí mírame algo que pude observar es que en las paradas de autobuses pasan a recoger la basura en estos pickups y además tienen un mapa que te ubica donde estás y la ruta de los autobuses asumo yo que llegas, pides la hamburguesa y te vas también vi que tienen una ciclovía que casi me lleva a un ciclista y además una vía para taxis ella es Floe, nuestra guía en San Malo bueno es para comer dinero acá le cuesta 5 euros por cambio así que no sé cómo quieren arreglar entre ustedes y luego hacer el cambio fuimos para la playa hemos llegado a la playa de San Malo lo que me gustó de esta playa es que tenía diversos juegos y actividades para toda la familia y la verdad me era bastante extraño estar abrigado en una playa y luego de esa super birria de fútbol fuimos a una comunidad a hacer una presentación y la verdad me gustó de esta playa y la verdad me gustó de esta playa y la verdad me gustó de esta playa y por supuesto después de cada presentación vienen las fotos presentación en un pueblo de San Malo listo ah pero es que están comiendo no me dicen se perdió la mota ya haciendo recuento y ella es mi friend Indira fue el enlace que tuve con el ballet folclórico para poder hacer el viaje por eso es mi copresentadora en estos blogs de Francia no encontré un mejor cuadro para congelar así que lo siento por esa cara jajaja salimos de la playa compré un chip no me funciona el internet pero si me funciona la llamada se me perdió el wine script del micrófono Rode VideoMicro se me perdió el carnet azul del festival y estoy triste dale like, suscríbete y me gusta y todo lo demás estamos en San Malo, Francia viajando con mi cámara internacional gracias